¡Que viva la rosa de los trabajadores, sin liderados y sin subvenciones! ¡Y si esto no se arregla, caña, caña, caña! ¡Y si esto no se apaña, caña, caña, caña! ¡Así, así, ni un paso atrás, el este de los fritos no vamos a ganar! ¡Y así, así, que no un paso atrás, el este conflicto no vamos a ganar! Trato fraudulento y extorsión laboral, estapa, solo cotizan la mitad de las horas trabajadas, acoso laboral, amenazas de despido, humillaciones, acoso psicológico, robo a empleados, pagándole por debajo de convenio. Nuestro compañero Marco fue despedido por reclamar lo que le corresponde por convenio. Cansado de las condiciones ilegales que el propietario del imperfecto impone a los trabajadores. Tras un año trabajando, Marco finalmente consiguió regular su prestación laboral. Pero como el imperfecto está acostumbrado a pagar en negro, este corte no lo admitía el propietario. Resistiendo a un continuo acoso laboral con el objetivo de provocar una baja voluntaria del trabajador, Marco siguió trabajando en todos los puestos que se le asignó, hasta que el dueño del imperfecto le decidió un día para otro y sin causa legal. No solo le ha despedido, sino que desde abril el imperfecto aún no le ha pagado siquiera la indemnización que le corresponde. Ahora ya sabes lo que estás financiando con tu copa, tú puedes elegir. Desde la CNT no estamos dispuestos a dejar pasar estas típicas prácticas empresariales y que se alimente la impunidad delictiva contra los trabajadores y trabajadoras. Y no vamos a parar hasta que este imperfecto pague lo que debe a nuestro compañero. Hoy está en tu mano, como cliente cambiarlo. ¡Voycott! ¡Voycott! ¡Voycott al imperfecto! ¡Voycott! ¡Voycott! ¡Voycott al imperfecto! ¡Voycott! ¡Voycott! ¡Voycott al imperfecto!